La Embarcación Río Segura de la Guardia Civil, perteneciente al Servicio Marítimo y que se encuentra participando en la Operación Tritón 2015, ha colaborado en el rescate de 633 inmigrantes que se encontraban a la deriva en aguas de la costa norte de Libia. En el rescate han participado la Armada Italiana como coordinadora del rescate, la Guardia Costiera y dos embarcaciones pertenecientes a Médicos Sin Fronteras. Todos los inmigrantes que se encontraban en las naves fueron trasladados a la Embarcación Río Segura de la Guardia Civil. Finalmente, la embarcación los desplazó a la localidad italiana de Taranto. Han sido rescatadas 633 personas, 509 hombres, 81 mujeres y 43 menores, además de 8 cadáveres. Una de las mujeres había dado a luz unas horas antes dentro de una de las naves de Médicos Sin Fronteras.